Las autoridades de tránsito han entregado este lunes un reporte oficial del comportamiento de la movilidad durante el fin de semana con saldo trágico de una persona muerta en un accidente de tránsito. En la ocurrencia de dos accidentes de tránsito, uno con lesiones y uno con un ociso, donde una persona, hombre, género masculino, pierde la vida al conducir una motocicleta y chocar contra un objeto fijo, un poste, ahí en mediaciones del barrio Yarima. De nuevo el llamado de las autoridades del distrito es a la prudencia, llamado hecho a todos los actores de la vía. Participemos de todas estas festividades en familia, que lo hagamos en paz, pero sobre todo que no hagamos uso de los vehículos, llámese motocicletas o cualquier tipo de vehículo, cuando estemos tomando, cuando estemos ingiriendo bebidas alcohólicas. Mucho menos llevar la familia en la moto o en el vehículo automóvil, cuando estamos conscientes de que hemos ingerido alcohol. De la víctima fatal se supo que era vecino en el lugar donde ocurrió el lamentable suceso.